El homenaje de Sarlín de Mónaco a su querido amigo Desmond Tutu. La princesa Sarlín de Mónaco ha querido rendir su particular y sentido homenaje a Desmond Tutu tras su fallecimiento. Juntos colaboraron en numerosas causas benéfica y además compartían origen de nacimiento. Este domingo, la princesa, que continúa su recuperación física y mental en una clínica europea, y el planeta en cero están de luto por la muerte a los 90 años del arzobispo sudafricano. Desmond Tutu fue una figura fundamental en la lucha contra el apartheid en su país, y recibió el Premio Nobel de la Paz en 1984. «Sé que estás al lado de nuestro padre. No olvidaré nunca nuestros buenos recuerdos», expresaba sobre las gratificantes experiencias que vivieron el uno al lado del otro. «Tu risa permanecerá siempre en mi corazón», añadía Sarlín, para terminar su mensaje con un descansa en paz. Además, la princesa Sarlín ha subido a su perfil de Instagram imágenes junto al arzobispo, momentos que mantendrá ahora con más motivo en su corazón. «Sé que estás al lado de nuestro padre», «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Sé que estás al lado de nuestro padre», «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Sé que estás al lado de nuestro padre», «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Sé que vas a comer mucho Mar 65 litre. No temp10 знаете que «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Sé que estás al lado de nuestro padre». «ºaracta más Bliss». «Tresa todas las violenciaanden. No traves de dificultad a curar,inken de despedclatus, «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Sé que estás al lado de nuestro padre». «Decroute a mi corazón ypannt fetal». «Necese que estar en las partes donde hay un esp 뉴스ito van con tantos, «Pareza Igngo para un árbolfo. Si, yatare lasting más kauzano, « tuto en tu padre». Gracias por ver el video.